Y este es un tema de mucha dificultad inicial y de mucha profundidad de estrés. Por esto creo que Gloria ha escogido a los oyentes de forma que todos estamos de alguna forma comprometidos en la empresa de asistencia y de interpretación de la muerte como un paso trascendental en la vida. Si esto es así, juntos durante el año recogeremos en este primer año material para empezar a trabajar, para mentalizarnos y luego ya a partir del año que viene profundizaremos en estas grandes verdades. Lo que voy a decir hoy, no solamente porque el ambiente, el marco que envuelve y arroja ya en la asociación de asistencia a los desahogados. Primer marco, no hace mucho tiempo que el hombre ha descubierto la muerte como positiva. Bueno, si se habla de la religión cristiana entonces hay otro tema, pero la filosofía no ha descubierto la muerte como positiva sino en nuestro tiempo. Eso conviene que lo sepamos, es decir, que cuando nos metamos a estudiar la historia del contexto de la muerte, de la asistencia a los monibundos que se mueren, nos encontraremos con problemas muy serios, tanto en el cristianismo como fuera del cristianismo, por una razón filosófica, que digo que acaba de cambiar, y es que la muerte no pertenecía a la vida de la muerte. Y eso es todo, lo fundamental es que hasta hoy la muerte no pertenece a la vida, sino a la muerte. La muerte es una frontera que rompe la vida absolutamente. Hay un año después, también lo veremos, lo hay. El hecho de no ingresar la muerte en el contexto de vida, o el hecho de pensar filosóficamente que la muerte no pertenece a la vida, sino que es una ruptura de la vida, o una desgracia en la vida, o un castigo al pecado que hace el cristianismo, o algo que desde la vida no puede ser entendido, hace que la muerte sea marginada en el día. Y las consecuencias las tenemos a la vista. La muerte todavía, la muerte en sí, no a la filosófica que estoy explicando, la muerte en sí es desechada, repugnada por nuestra sociedad. La muerte nadie la quiere, es repugnante, por lo menos es triste. Y sobre todo la muerte de un ser querido. Y además el pobre ser querido que desgraciadamente sufre la muerte, es un pobre desgraciado que a partir de ahora ni podrá ver, ni gustar, ni tocar, ni contar. Y es fruto, como digo, de esta visión, que no es porque la muerte rompe con la vida, y no tiene que ver nada con la vida, sino que es su negación. El hecho de que la muerte se ha visto tan negativamente, desde la antropología, gracias a Dios, ha tuplido un juicio severísimo, que puede eludiarse así. Una sociedad que no es capaz de mirar de frente a la muerte, la condenada, la sociedad termina, la estructura central termina. Y no puede mirar, dijo, la cara a la muerte, una sociedad que no es capaz de mirar de cara a la muerte, es una sociedad condenada. Recordemos además, el hecho que sucede en nuestra sociedad, es que toda persona, cuando ha de morir, es normal que se la eche de casa, se lleva a un hospital, a morir, a morir, a ir, a ir, a ir, a ir, a ir, a ir, a ir. Es normal además, que no se hable del hecho de la muerte. Fíjense, estamos denunciando una situación de cada día. No se habla de la muerte, se estamotea, se camufla, el hecho de que esta persona tiene que morir, y sobre todo ante los niños o los menos preparados, se hace todo lo posible para que la muerte pase desapercibida, leyendo que hacemos un favor a los niños y no hacemos ningún favor. No que haya que mostrar la muerte descarada mismo, ya diremos, pero sí el hecho de que la vida es compañera inseparable de la muerte. Estos hechos tan tristes, y que todavía no podemos evitar, y además, como digo, eliminamos a los muertos rápidamente, para pasar rápidamente mejor, tanto de, por el peligro de la contaminación, cuanto por el peligro de la contaminación espiritual, no queremos ver la muerte de frente. Este hecho, que es tan triste, viene del hecho filosófico que decía antes, no queremos morir, porque es una realidad. Empecemos con eso. En primer punto, Jung ya vio que la muerte, que es curioso, siempre va unida a dos realidades. La muerte es una biológica, nacimiento, sexo y muerte. Siempre van a duras, curioso. El nacimiento emparejado con la muerte, la muerte con el nacimiento, no hay nacimiento sin muerte, no hay muerte sin nacimiento, pero además, no hay sexo sin experiencia de vida y de muerte. El sexo hace perder de vista la vida en el éxtasis, y por otra parte, engendra normalmente el sexo. En las religiones y en las filosofías antiguas, la experiencia de la muerte se hace por el nacimiento, y por la muerte como nacimiento. El nacimiento como muerte, y la muerte como nacimiento. Cuando uno nace, nace la muerte. Y cuando uno muere, el pasar por el canal de la muerte es experimentar la muerte como un nacimiento igual que el niño pasa por el canal de la vida cuando nace, a través de la muerte. Voy a leer el texto porque es importantísimo en Jung, y pienso que Jung fue el primero, sin que ahora se diga demasiado, que logró que la antropología moderna coloque la muerte entre los grandes capítulos de la vida. Lo veremos aparte, pero como estoy enunciando, lo veremos, lo veremos desglosando, era aquí esta de Jung, de la heredad, digo, y esta de la antropología, que en primer lugar no se estudiaba aparte, la antropología se estudiaba en la filosofía. Es decir, que el hombre interesaba como ser pensante o como un ser ingresado en el pensamiento. Esto es la antropología. Hoy, desde hace 35 años, en toda Europa ya hay cátedras y estudios de antropología. Pero los primeros estudios de antropología y libros de antropología que aparecieron hablaron siempre de la vida del hombre. Es decir, la antropología, el saber sobre el hombre o la ciencia del hombre, estudiaba siempre la vida, la muerte, con las consecuencias que hablamos de él. Justamente porque la vida no pertenece al hombre. Resulta que la muerte, bueno, como la vemos ahora, le echamos a un rincón para que la vida no sea contaminada por ella. La muerte, por tanto, no pertenece a la antropología. Desde hace unos pocos años, los libros de antropología cada vez más ingresan la muerte en la antropología. Con lo cual, el hecho solo, ya es que no solo. ¿Por qué una antropología, que es una ciencia del hombre, coloca un buen capítulo sobre la muerte del hombre? Porque la antropología ha entendido que estudiar al hombre no se puede de forma completa, sino colocando la muerte en la ciencia del hombre. El hecho en sí, ya es una letra. Así que un buen profesor de antropología entiende que no puede explicar al hombre la antropología sin explicar a la vez la muerte del hombre, no solo la vida. Es más, esto es tan interesante y tan importante que es curioso que las antropologías, los textos de antropología que hoy crecen sobre la muerte del hombre, es decir, no añaden casi nada a lo que ya sabemos de la vida del hombre y en cambio crecen, añaden capítulos sobre la muerte del hombre porque la muerte va siendo descubierta constantemente. Por eso, el hecho de estar aquí reunidos, el hecho de construir un grupo que sea entendedor de la muerte y luego comunicador de la muerte en un buen sentido y luego guiador de la muerte, el hecho de reconstituir un grupo aquí que tiene mucha importancia para la antropología del siglo XXI que ya está a las puertas. Esto significa, poco a poco descubrimos que el hombre no se puede explicar si la muerte. Pero este hecho dicho así no significa lo que debería parecer que se dice. Insisto, el hombre, según la antropología actual, no se puede explicar si la muerte. ¿Y eso qué quiere decir? Que para explicarnos la vida de un hombre hemos de conocer la muerte de un hombre. Eso significa más que eso. Y esto sí que es importante y Jung nos lo dirá inmediatamente, es que la vida del hombre no puede ser explicada sino incluyendo la muerte. El primero que lo dijo sin saber las consecuencias que iba a tener era Heidegger. Heidegger apuntó una expresión que sonó muy mala en un principio que sabía hoy según todo. Suena mal. El hombre es un Sain-Sum-Trode, ser para la muerte. Lo cual dicho así es que es triste. O sea que yo soy un ser destinado a la muerte. Fíjate que el futuro tengo que ver. Pero todos lo sabemos, pero que encima esto sea filosófico, que desgraciadamente, inevitablemente yo tenga un futuro que es la muerte, bueno, pero claro filosóficamente deba ser así, es que debe ser así. Es que es así ontológicamente. Es que el ser del hombre es un ser que camina hacia la muerte por su propio peso, Sain-Sum-Trode, ser para la muerte. De forma que si yo no fuera ser para la muerte no sería. Lo que hay que yo sea, el hombre que soy, es que estoy destinado a morir. Está claro que uno vive en sí, pues habrá que explicar lo que es morir. Ahí queremos llegar. Digo pues que yo soy lo que soy, porque es que estoy destinado a morir. Si yo no estuviera destinado a morir, ni sería el que soy, ni sería sentir a mí. Entonces, es un concepto de muerte muy especial, un concepto de muerte muy especial, tan especial, que la vida del hombre solo es explicarle que es de la muerte. Vamos a ver los textos elementales para situarnos y te digo que quedarán aquí para luego explotarlos durante el curso. Una primera, los textos de Elizabeth los identificando después y los de Moody ya los han leído ustedes, la vida después de la vida, antes de la muerte también. Pero si no han leído a Alan Boone, han leído. Es un libro de texto, amigos o parientes, se trata de los animales, la vida y las respuestas de los animales como amigos y parientes de los que somos, de la zoología, todos los que, por lo respetables que seamos, se trata de los animales, todos los animales. Amigos o parientes, por ahí viene la fe, o sea que como introducción, amigos o parientes, a ver un, decían me agarrar, aconsejo que lo den, les va a gustar, en primer lugar, y en segundo lugar, les introducirá en él, yo no quería decir la palabra, supongo que están viendo, evito muchas palabras a él, porque sería ya contaminado, estaba diciendo que lo de los animales es muy importante para meterse en el círculo significativo de lo que vamos a decir, la muerte, decía Gabriel Marcel, la muerte no es un problema. Es un misterio, un problema puede resolverse, pero a la vez, el misterio dice la grandeza, relato y lo de hecho que estamos estudiando. Recuerden que el misterio solo se aplica a la humanidad, como decía Gabriel Marcel, el gran del otro, o sea, la muerte no es un problema, no es un problema para el animal, si es que no es poco el hombre, animal, la muerte es un misterio, este halo de él, pero en el principio de indefensión, de impendibilidad, pero de indivisa grandeza, al cual el hombre se asoma poco a poco, este halo, todo lo puede descubrirse empezando por la raíz, de los sabidos oponentes, y por el otro lado, por la germinación, que es el más allá. Ahora vamos a leer unos datos de estos, pero primero quiero empezar por Stanislav, Cristina Groff, el matrimuerto, lo conocen, seguramente, este libro, no tengo ningún beneficio sobre él, pero es indispensable, de conocer, porque aquí está todo lo que saben las religiones del mundo, no solo el mundo, los dos, se dedican especialmente a investigar los trances de la muerte y a simularlos, sobre todo con LSD, con drogas, trances de la muerte, y las experiencias son coordinadas. Elisabeth Hübler nos también ha hecho lo mismo, esto lo hacen, digamos, con menos estúpulos que Elisabeth, y los resultados son los mismos, pero más espectaculares. Empiezo por el texto, el texto inicial, que luego comentaremos muchas veces por delante. Dice Jung, las formas del simbolismo religioso, está hablando del inconsciente colectivo, sobre todo de los grandes arquetipos, también hablaremos de las formas arquetípicas, del simbolismo religioso, escatológico, escatón en griego significa terminal, puede ser la muerte, el juicio, o la gloria, si creemos en él. Escatón significa terminal, escatón, escatología, por tanto, significa la ciencia de lo terminal. Por eso, dice Jung, las formas del simbolismo religioso, escatológico, referentes a las últimas cosas del hombre, proceden, fíjense que aquí más el Jung, que es un maestro, las formas del simbolismo religioso, escatológico, lo del mitioso, déjenlo si les molesta, lo explicaré también, porque no significa lo que significa en las miliones de la vida. Las formas del simbolismo religioso, escatológico, proceden de profundidades, ven por dónde vamos, nunca son supersticios, estas profundidades son dobles, tanto del individuo, es decir, si quieres ver por dónde yo temo o amo, o sufro, o gozo la muerte, las fórmulas que yo me imagino, proceden de lo más profundo de mí, habrás de ir a las cavernas de mi interior para buscar de dónde nacen o dónde están las raíces de estas figuraciones escatológicas que yo tengo, que todos tenemos. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, no solamente en la persona, sino en la raza. Son filogenéticas. Es decir, que si vamos a buscar los orígenes del simbolismo religioso, escatológico, o de la muerte que hay en el hombre, proceden de profundidades humanas lejanísimas, quizás del animal ya. Por eso lo he puesto aquí, los animales, amigos o marinos. Aquí hay que buscar nunca la muerte es superficial, con lo cual, con esta parábola, nunca la muerte es superficial, estamos condenando toda antropología que no meta la muerte en sus capítulos. Bueno, pero es superficial, pero igual, la antropología puede prescindir de la muerte. Por tanto, cuando nos dice Jung, justamente, que la muerte, las figuraciones escatológicas, proceden de profundidades últimas en el hombre, y él va a hacer tu margen. Es que la construcción de hablar de historia humana y de personalidad humana, si aparte de la muerte sean desviaciones o no, las figuraciones simbólicas. Fíjense además lo que hay en la vida. Insisto, repito, para que esto se dé bien, las formas del simbolismo religioso, escatológico, proceden de profundidades y lejanías. Eso es muy bueno, porque lejanía evoca mucho. Me imagino que acostúndense a evocar, porque evocaremos mucho durante años. Hay que evocar, tocar con la rica mágica que nos ha generado dormidas dentro, hay que se iluminen, sin dispensar. Jung conoce el simbolismo del inconsciente colectivo, sabe despertar. Y ya las dos palabras son gustadas, proceden de profundidades, mis tatarabuelos, aleoníticos, que es mucho que en todo lo que está pasando. Hay profundidades y lejanías desconocidas, desconocidas, los estados, ya conocemos algo, desconocidas. Y otra cosa más importante, y comunes, es el inconsciente colectivo. Hay unas notas, digamos un pentagrama, por lo menos, si no las notas, el pentagrama es común. Las notas del pentagrama o las golondrinas que se posan en los siglos del pentagrama, estas vienen de lejos y pueden ser diferentes entre tú y yo o entre el siglo XXVII que vendrá y el siglo XX que está produciendo. Son comunes en su formulación. Le pegamos pues esta idea y ahora les voy a leer un ejemplo de figura. El inconsciente colectivo nos ofrece las formas del simbolismo religioso escatológico y estas proceden de profundidades y lejanías desconocidas y comunes. Es decir, que cuando asistimos a la prefiguración de nuestra muerte, supongo que no es pero yo como moriré y como y como cenario no me gustaría tenerlo. Es muy lejos. Habría que buscar tus profundidades y luego cuando las tengamos habría que ponerte horizontal y buscar a lo mejor dos millones de años atrás para saber de dónde te ir. Y cuando tú asistes o preparas tu muerte o la de otro al saber que están sucediendo cosas que si vas tirando de ellas que pueden tener la reincencia de la miedo. En cambio la vida quizá en la vida podemos vivir superficialmente y puedes tener por lo menos momentos en la vida en los que lo superficial domine. Y dando de ello pues no viene nada. Es un hilo muy superficial. La muerte lo que lo tiras de ella remueve lo más profundo del ser humano. Lo que más constituye, el hombre está más constituido por su muerte que por su vida. sin duda la insumptor otra vez. Esto lo iremos luego. Hacéptenlo el momento como material de construcción y luego ustedes juntos construiremos una visión de la muerte que sea de última hora más bien futura. Yo espero que entreveamos ya lo que será la muerte en el año otro. Viene por tanto de profundidades y lejanías desconocidas. Se puede asistir por tanto a la muerte de otro. Es desconocida por su padre. El hombre vibra entero en el momento como ejemplo de lo que estoy diciendo les leo la página 14. Aquí no hay nada de especial de estas experiencias son formidables las iremos viendo luego. Pero fíjense hay un mandato de un desastre. Pasa lo mismo con la vida de la muerte con el sexo que lo he dicho antes. El sexo sí que nunca es superhistado y el sexo es una experiencia de vida y muerte a la muerte. Tanto el sexo ejercido como no ejercido eso supongo que es igual. Es decir la construcción sexual y la evocación lo que antes llamaban tentaciones sexuales no las imaginaciones sexuales o ejercicios del sexo experimentan las mismas profundidades que la vida y la muerte. Por esto con el LSD las experiencias sexuales siempre se marejan con la muerte. Pero es importante porque como verán Jung se ha entendido cualquier experiencia sexual es una experiencia de muerte pero a la vez de parte. No será que la muerte es una muerte no es experiencia sexual. Ahora he dicho antes que la experiencia sexual es una muerte con vida. y ahora comentamos no vemos la fórmula no será que la muerte es una experiencia sexual con vida. En general vamos a ver si es verdad o no. Desde el punto de vista del mundo humano y luego en otro curso desde la evolución de la guerra evidentemente tiene una palabra que decir cuando hablamos de religión y situaciones religiosas Jung él se refiere como decía González se lo entiende muy bien se refiere no tanto a fórmulas religiosas precisas cuanto a que la religiosidad la capacidad de eliminar ante el misterio es otro fundamento humano y de lejadías y de profundidades indestructivas jugaremos siempre por tanto en la palabra nacimiento muerte experiencia sexual o no figuración sexual del mundo he aquí por ejemplo una figuración de la muerte en el sentido totalmente positivo la muerte puede ser experimentada como el principio de un cielo o un paraíso paréntesis cielo o paraíso que sin la muerte no se daría todos al pensar en el cielo pensaron en el cielo después de la muerte si yo viviera toda la vida no llegaría y se encuentra siempre característicamente inundado de una luz blanca o dorada muy brillante el infinito el misterio y la divinidad son de oro siempre curioso pues que el RSD la experiencia de la muerte provocada de la experiencia de la muerte normal de los que mueren pero no mueren sino que mueren cuando mueren hablan siempre de una luz blanca dorada muy brillante y suele haber muchas nubes y arcos y displumines primera síntesis la muerte está aliada siempre con un paisaje de luz los que conocéis la república de Platón os acordaréis desde el libro 10 el mito de Her el mundo que muere dentro de la luz para patinar llega a unas traderas de luz de Platón siglo IV a XIX la naturaleza se representa con sus mejores dones la figuración del cielo en la muerte es tierra fértil campos de grano maduro bellos oasis y vergeles jardines exquisitos traderas flóricas los árboles están cargados de flores espléndidas y frutos suculentos las carreteras están movimentadas con oro diamantes rubíes esmeraldas y piedras preciosas ustedes han ido alguna vez a la foca de Inches de Santana una visión de la que usaba esto lo ven los que con el LDS se ve perfecto las fuentes de la juventud manantiales de agua de la vida lagos transparentes ríos de leche miel y aceites aromáticos riegan los campos elíseos la arquitectura celestial es traslúcida apuntan los palacios cuyos adornos de oro y piedras preciosas brillan con luz de él los salones se iluminan con candelabros de cristal centelleate y se decoran con fuentes danzanitas la atmósfera está impregnada de perfumes suaves y el exquisito aroma del cielo como contrapunto el panorama internal es negro yermo y desolador curioso que el hombre al figurarse la muerte está redescubriendo la tierra pero una dimensión mucho más luminosa los paisajes del infierno llenos de cráteres volcánicos abismos que se abren riscos escarpados valles oscuros focos humeantes recordar la divina comedia de la muerte del infierno el grande ser un alucinado o espíritu de la muerte los árboles del paraíso de la vida y la fertilidad de los sueltos tienen como equivalentes los árboles internales cubiertos de espinas lagas y espadas cuyos frutos consisten en pallas venenosas en forma de cabezas de demonios en lugar de los manantiales transparentes y las fuentes de la juventud del jardín del amor el infierno ofrece ríos oscuros y peligrosos lagos de fuego estanques malos dientes y pantanos putrefactos con arenas movilizas los equivalentes lúgubres de los palacios celestiales consisten en mansiones peligrosas rodeadas de muros insalvables esta visión del infierno es curioso también lo veremos más adelante que ha sido pasada esto es una pura perversión total después de los autores de la vida comedia que ha sido pasada no después de la muerte sino al momento de la muerte releo pues lo que la droga es capaz de suscitar de visión negativa de la muerte en el infierno pasado por nosotros los actuales a la muerte los equivalentes lúgubres de los palacios celestiales consisten en mansiones subterráneas siniestras rodeadas de muros insalvables pasillos inhóspitos y fríos casi como los de los hospitales que albergan la muerte y el aire cargado de un hedor inimaginable e insoportable talleres llameantes con enormes chimeneas y hornos incandescentes que exparten gases purpúricos sobre las ciudades internas y aquí hay que decir para terminar este parroco que es lo doyado yo una cosa muy curiosa ¿cómo es que la muerte es imaginada con un cielo y un invierno? que a veces coinciden con la muerte a veces decimos que la muerte de un culto de un santo ya es el infierno y a veces decimos que la muerte de un pecador inexagradable ya tiene el infierno en su muerte ¿por qué el hombre desde siempre no es que aquí no hace la figura de revelación después de la muerte por los dos polos ¿por qué no hay ninguna religión conocida que ponga después de la muerte solo el infierno o solo el infierno? si lo que dicen un poco verán que esto es un ente de los dos con una explicación bastante sencilla el hombre nunca ha sido capaz de imaginar la muerte como teniendo una sola salida con un paréntesis el hombre ha creído alguna vez en alguna religión de la tierra digo religión insiste en verdad la profundidad del hombre ¿en que la muerte es el final de todo? si, cierta muchos hombres muchas que piensan así y en la antigüedad desde luego ya saben que los egipcios que son los primeros que tuvieron alguna intuición de una supervivencia después de la muerte solamente conseguirían la supervivencia a los faraones como representantes del hombre el único que puede sobrevivir después de la muerte es el que tiene el bote de la divinidad que es el faraón los hombres mueren y perdió los mismos israelitas la religión anterior a Jesucristo bueno en la creación de Jesucristo no creían en la resurrección los macabeos en los siglos segundos antes de Cristo son los primeros que insinúan que después de la muerte puede haber más vida y aún en tiempos de Cristo los saluceros negaban absolutamente que después de la muerte pudieran negar digamos pues que el hombre ha pensado que después de mucho tiempo y en muchos lugares de las tierras diferentes que la muerte es el final es una suerte que haya pensado porque así se ha visto obligado a inventar y lo que hay después al negar la muerte el hombre no se conforma y al no conformarse ha creado una situación de proyección que no se vea la muerte si a algunos nos sorprenden que podamos decir que la resurrección o la vida después de la muerte es una elaboración del pensamiento humano que no se asuste el que se asustó fue en historia que decía que el hombre es un ser muy curioso que cuando se ve derrotado la mayor derrota es la muerte que cuando se ve derrotado no se conforma con la derrota y entonces proyecta su derrota en una sublimática yo soy un pobre hombre pero como no conformo entonces proyecto ahí fuera lo que yo no soy que quisiera ser y le invento a Dios Dios no es más que la figura proyectada por el hombre que se siente derrotado el cielo no es más que la figura proyectada por el hombre que se siente morir que más quisiéramos que después de morir llegar al cielo no será que estamos entonces inventándonos un cielo porque no queremos morir o porque ya que debemos morir no queremos acabar con la muerte y nos ponemos un cielo y fue el mal no supo salir de aquí Dios no es más que aquello que le quitamos al hombre si el hombre fuera feliz de verdad no necesitaría a Dios y cuando el hombre sea feliz de verdad la antropología se comerá la geología y por tanto Dios resistirá y cuando el hombre acepte de verdad su muerte acepte su limitación no tendrá para qué inventar su vida no hay que maravillarse el hombre acosado a lo largo de la historia es el que ha echado mano de invenciones pero cuida invenciones que renacían de dentro ¿de dónde se inventa el hombre que Dios existe? que unas ganas infinitas de que exista ¿de dónde se inventa el hombre que después de la muerte puede haber un cielo? de las ganas que tiene es decir que psicológicamente el hombre que es capaz de inventar dioses es que lo que va a decir el hombre es capaz de inventar cielos es que los lleva adentro es decir que los cielos que inventa el hombre existen dentro de él son reales en todo el mundo nos vamos pues a nuestro tiempo si el hombre acosado por la muerte se ha inventado cielos e infiernos dime una vez que el hombre ha pasado épocas larguísimas en que cree que la muerte termina con todo y se inventa el hombre una muerte que no termina con todo ¿por qué? después de esta muerte el hombre que cree en la inmortalidad o en la resurrección se inventa un cielo y un infierno porque no hay un cielo solo ni un infierno solo y esto se llama la capacidad de captar la realidad el hombre que somos nosotros es incapaz de captar la realidad profunda como no sea dual digitalmente como las computadoras el hombre no puede entender el mal sin colocar el bien al lado ni al revés no puede colocar el bien o entender el bien sin colocar el mal al lado por ejemplo tu padre es bueno si mi padre es bueno 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 tú no puedes decir con una palabra lo que es tu padre cuando uno vive es hermosa la vida si que es hermosa es hermosa es verdad hombre las cosas fundamentales del hombre el hombre no las sabe decir sino durante por tanto lo del cielo y del infierno dejemos de hablar de misiones no sabemos lo que es pero ciertamente es algo tan importante que solo se puede sentir igualmente que mi ojo ve pues si más o menos de todas formas también se puede apurar mi ojo ve tú estás viendo Rusia ahora con tu ojo oyes tú cuando oyes y oyes el ruido que se hace ahora en Norteamérica oyes y no oyes cuando tú amas amas de verdad el amor también es fundamental de verdad tú amas de verdad sí pero sí hombre yo no te diré es imposible es decir con una palabra las grandes cosas bueno pues la muerte es una lista de realidades porque cuando la aprietas y quiere decir que hay en la muerte es lo que se produce en la muerte lo hace respitualmente y toda la tradición de los que creen en la muerte siempre presenta la muerte y su consecuencia en la forma dual el cielo es derecho arriba y abajo yo si el demonio es lo mismo yo si el demonio no es que sean dos cosas diferentes son dos formas de decir nosotros una cosa que no sabemos el demonio es la cara negra de Dios o la cara que no vemos de Dios con este monito una primera parte tenemos aquí una serie materiales que nos obligan a presentar todo aquello que estamos diciendo y pensando sobre el hombre y la muerte pero ya nos acerca a una realidad la muerte es en el mundo de verdades el hombre no puede expresarme sino con contra yo veo pero no veo oigo pero no veo amo pero no amo no amo me aman ya quisiera yo me amaran yo quisiera me aman pero no me aman la muerte produce siempre una dual segunda reflexión para hoy si acudimos a lo que hemos dicho de los animales tenemos unas raíces que nos conducen hacia la supervivencia supervivencia es una palabra que quiero escribir porque no contiene nada es igual que el escatón escatón es lo terminal supervivencia no debe confundirse con ninguna de estas dos palabras ni con resurrección que a su vez tampoco han de confundirse al que hacer desigualdad e inmortalidad es corriente que al pensar superficialmente que confundamos resurrección e inmortalidad si se resucitamos somos inmortales gracias Gracias por ver el video.